... Hola, bienvenidos a TV Foro. Venezuela vive un momento, una coyuntura económica y social y política también decisiva. La derecha venezolana, sus resonadores mediáticos, la gran prensa nacional e internacional, pinta la actual coyuntura, caracterizada por alzas especulativas en los precios, por problemas de abastecimiento o acaparamiento de algunos rubros de la economía, como una etapa terminal de la revolución bolivariana. Y han anunciado, sin que ningún proceso electoral esté a la vista en estos momentos, el pronto colapso y fin de este proceso de cambios iniciados hace 14 años por el liderazgo y dirigido por el comandante Hugo Chávez. El gobierno del presidente Maduro ha respondido, caracterizando el momento político actual como una conspiración económica, dirigida precisamente a producir lo que están anunciando, el derrumbe del proceso de transformaciones en Venezuela y la imposición de otro modelo por vías no legales, no constitucionales. Así las cosas cabe preguntarse, ¿qué es la guerra económica? Si existe hoy en día una guerra, una conspiración económica, ¿quiénes son los autores? ¿Sobre qué terrenos se despliegan las estrategias? ¿Quiénes son y cuántos están involucrados? ¿Y de qué manera participan en esta conspiración desde dentro y desde fuera contra la economía, contra el bolsillo, pero también contra la conciencia, la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano? Estos son los elementos centrales del programa de hoy. Vamos a estar hablando de la guerra económica y también vamos a estar hablando de un aspecto central de la guerra económica que tiene que ver con las estrategias mediáticas, con las estrategias comunicacionales, cómo afecta la psiquis individual y colectiva, el pensamiento de la gente, la presión que se está generando para las compras nerviosas, para la búsqueda desesperada de los recursos, de los alimentos, cómo esto está afectando la vida del venezolano y cómo puede precisamente incidir en ese clima de pánico e incertidumbre que se está creando en Venezuela. Vamos a estar analizando este tema a través de una serie de trabajos de investigación de teleforo, vamos a ver algunas cosas como el parecido extraordinario de la coyuntura actual de Venezuela con el Chile en 1973, vamos a estar analizando el rol de algunos medios y voceros privados y vamos a estar también, por supuesto, recordando, hace apenas unas horas el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que de seguir este proceso la revolución bolivariana pasará a una nueva fase. De qué se trata esto y vamos a estar recordando también el pensamiento del presidente, el comandante Hugo Chávez sobre este tema. Todo esto lo vamos a estar analizando en la próxima hora y media con Luis Brito García, escritor intelectual venezolano, que ha venido analizando desde hace años todo este proceso y que ha hecho alertas y análisis muy interesantes sobre este tema y también vamos a tener un contacto vía banda ancha desde Argentina con el economista Alfredo Serrano. Les recordamos, pueden participar enviando sus mensajes con la etiqueta para vencer la guerra económica. Envienen sus opiniones, sus ideas, sus preocupaciones sobre este tema, trataremos de irlas difundiendo a lo largo del programa. Vamos a ver el primer trabajo. Este trabajo donde tratamos de acercarnos al tema. ¿Qué es la guerra económica y qué es esa guerra psicológica que está detrás? Vamos a estar viendo este programa, esta cárcel y al regreso estaremos aquí analizándolo con Luis Brito García. Soy William Castillo, acompáñame pues en TV Foro para este tema tan trascendente, tan importante, tan decisivo para el futuro de todos y de todas las venezolanas y venezolanas. Guerra económica y guerra psicológica contra la revolución bolivariana. La escasez y desabastecimientos en muchos mercados del país. Con mayor nivel de escasez de alimentos en el país. El desabastecimiento que están sufriendo los consumidores. ¿Predomina la escasez de alimentos en los productos? El problema del desabastecimiento corresponde. Indicó que no hay escasez. En algunos productos 50% de escasez. No hay azúcar, no hay ron, no hay nada. Lo que vas a conseguir... La guerra económica es un instrumento de la guerra política que tiene como objetivo alterar el funcionamiento de una economía hasta destruirla. Su fin último es hacer ingobernable el país. Desestabilizar la vida política y social por la vía de negarle el alimento, los bienes y servicios básicos a la población y producir, en última instancia, un cambio del régimen político. Para lograr su objetivo, la guerra económica debe preparar a la población para que, llegado el momento, cuando esté cansada de los altos precios y la escasez, apoyen cualquier salida política a la situación del país. Para ello, es esencial desestabilizar la psiquis colectiva, bombardearla con falsas informaciones, rumores, medias verdades, datos tendenciosos que eleven la incertidumbre y el miedo en la ciudadanía. La conspiración económica induce una situación de inestabilidad y promueve conductas irracionales, como las compras nerviosas, el acaparamiento doméstico o la violencia consumista, en un clima de oscuras profecías sobre el inminente caos económico y social. Es lo que llamamos la guerra psicológica. La guerra psicológica eleva el grado de agresividad social. Al presentar la realidad como un caos, fuera del control de las autoridades, busca atemorizar y a la vez irritar a la población. Se estimulan las fobias, los sentimientos más agresivos y violentos, y al mismo tiempo, el pánico irracional ante cualquier rumor o información dada por cierta. No acaparamos. Así, de forma implacable, la industria cultural y los medios privados despliegan contra la conciencia colectiva un extenso arsenal de recursos de manipulación, cuya tarea es la destrucción mental del país. Para ello, se sirven de todos los medios posibles. La televisión en primer lugar, como su carga de impacto visual y emocional. La radio, como medio de alta penetración y reiteración de mensajes que agreden la psiquis colectiva. La prensa escrita, como formadora de las matrices de opinión, mediante las cuales se racionalizan los argumentos de la guerra económica. La publicidad, que juega un doble rol, mientras continúa ofertando la ilusión consumista del sistema, desliza indirectamente y refuerza mensajes conspirativos. Pero sobre todo, en la guerra psicológica juegan un papel central los nuevos medios digitales, ancladas en modernas teorías, como la de los genes informativos, llamados memes, y el contagio viral de la información, se despliegan estrategias que multiplican de forma casi ilimitada los mensajes desestabilizadores. A su vez, los ciudadanos reproducen exponencialmente estos mensajes, creándose un círculo vicioso de incertidumbre y tensión. Se impone un lenguaje conveniente. A la guerra económica la llaman crisis, al acaparamiento sistemático, escasez, a la especulación cambiaria la denominan debilidad de la moneda, al saboteo, incapacidad gubernamental. Con su gran alcance y versatilidad para la difusión de contenidos, las redes sociales potencian el mensaje desestabilizador de forma gratuita e histérica. Al mismo tiempo, sirven de elemento movilizador para la acción política, incluso la acción violenta, como lo vimos los días posteriores al 15 de abril. ¿Es posible derrotar la guerra económica? Sí. Para ganar la guerra económica, tenemos primero que resistirla. Y para resistirla, es vital comprenderla. Entender que la guerra psicológica forma parte esencial de una crisis diseñada para destruir la vida económica, social y política del país. Comprender que los medios no son neutros, que detrás de los mensajes conspirativos, se encuentran poderosos intereses nacionales e internacionales, transnacionales, grandes importadores, bancos, medios, especuladores, delincuentes, cambiarios, y de todo tipo. Entender que los medios forman parte del ejército agresor, que el objetivo, es destruir la paz social, y acabar con la revolución bolivariana, a una costa del hambre y la división de los venezolanos y venezolanas. Es posible derrotar la conspiración económica, y su agresión psicológica, solo si el gobierno confía en el pueblo, moviliza su conciencia, y organiza sus energías políticas. Se puede recuperar la economía, y salvar el país, solo si el pueblo confía en su gobierno, lo apoya y lo respalda de forma decidida, contra los enemigos del bien común. Solo si pueblo y gobierno actúan unidos, es posible derrotar el avance de esta gigantesca conspiración. ¿Se trata de la patria, o el abismo? Y déjense de tanto odio, que no van a poder con nosotros, no van a poder con el pueblo, no van a poder con el amor de un pueblo. ¡Gracias! Estamos de regreso en Teleforo, para iniciar esta discusión, este análisis con Luis Brito García, escritor, intelectual venezolano, pensador, que ha aportado tanto a este análisis, de la realidad nacional, y a quien quiero dar la bienvenida, nuevamente a Teleforo. Luis Brito, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todos, estoy muy bien. Bueno, encantado de tenerte aquí. Fíjate, Luis Brito, la primera pregunta quiero hacerle, sobre algo que tú escribiste hace unos días, un artículo publicado en Aporrea y en otros sitios de las redes, en tu propio blog, quisiera ver si lo podemos tener allí, algunos fragmentos de este trabajo, porque nos ayuda a entender y a comprender. Fíjate, tú dices, Luis Brito, allí, ¿verdad?, que toda guerra tiene fines económicos, de alguna manera, dices, el capitalismo es rapiña de todos contra todas, toda guerra es económica, busca destruir y confiscar los medios de producción del adversario. Y refiriéndote a esto de tema de los bombardeos, tan de moda o tan nombrado ahorita en Siria, en otros países, dice que el objetivo de eso no es acabar con los soldados, sino con el abastecimiento. La primera pregunta que yo te hago, ese símil que tú haces, si toda guerra es económica, entonces tendría sentido hablar de una guerra económica como tal. Pero perfectamente, una agresión económica es una variante de la guerra. Ahí, fíjate, Klausewitz, que es el clásico de la guerra, decía que la guerra es la continuación de la política, por otros medios. Pero uno podría decir que la guerra es la continuación de la economía, también, porque la política y la economía van juntas. Fíjate tú, por ejemplo, cuando empezó la guerra con Japón de Estados Unidos, en Pearl Harbor, en el 41, no, años antes, Estados Unidos había bloqueado los suministros de hierro y de petróleo para Japón. Es decir, un país industrial que se está desarrollando, eso no es la condena de muerte. Allí empezó un conflicto, cuyo desarrollo lógico fue el ataque contra Pearl Harbor. Pero es que había habido una iniciativa que significaba la muerte económica de Japón. Entonces, bueno, fíjate, ya mencionaste, o se mencionó en el programa, la operación contra Chile. Por ejemplo, pero es que tuvimos una aquí sin ir tan lejos, ni tanto tiempo, en el año 2002 y 2003, hay que recordar, que se intentó inhabilitar la principal industria del país, que fue el petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, se la saboteó, hicieron una huelga de brazos caídos, gran parte de su plana mayor se fueron, después de sabotear los mandos para intentar destruir la empresa. Paralelamente con ellos, Fede Cámara convocó a un paro, que no fue tal paro, fue un cierre patronal. Ellos cerraron sus negocios para que la gente no pudiera acudir a comprar, a consumir, a recibir servicios. Y entonces, de eso duró más de dos meses y pico. Al mismo tiempo, todo eso era acompañado de una guerra mediática furiunda, de un poder desconocido. Oye, durante dos meses y medio, la televisión únicamente hizo llamados a desestabilizar el gobierno, no había entretenimiento. Había unas cuñanas que decían, cierra tu Santa María, que eran incluso dirigidos a los comerciantes específicamente. No había entretenimiento, no había educación, no había nada, ni siquiera cuñas comerciales, porque fueron sustituidas por mensajes políticos de desabastecimiento. Había una guerra de mentiras. Yo escuché de repente un taxi, una radio que decía que una fragata iba a disparar proyectiles contra el lago de Maracay para forzar a los trabajadores petroleros a que trabajaran. ¿Cómo es eso? Yo te voy a apuntarte un misil. Pero había disparates de toda esa índole. Una guerra de mentiras. Era económica, era política, era mediática también. Y ya sabemos, fíjate, y la finalidad era forzar al pueblo venezolano, por hambre, a entrar en un conjunto de disturbios que significaran el fin del proyecto bolivariano. Afortunadamente no sucedió nada de eso, y ellos tuvieron que retirar su agresividad y acabar su guerra, incluso callados. Pues como todos sabemos, el paro nunca fue suspendido. Ese paro es como el de las universidades, que tampoco ha sido suspendido. Ahora, y siguiendo la línea argumentativa de lo que tú escribiste, ese artículo tan interesante que escribiste en estos días, vamos a ver si podemos poner también la siguiente lámina, donde resumimos algunas de las cosas que tú dices. Tú caracterizas la guerra económica, Luis Brito, como un proceso que afecta a todo el tema del manejo de las importaciones. Había toda una serie de estafas y toda una serie de situaciones alrededor de las importaciones. Tú das incluso algunas cifras de 20 mil millones de dólares, que casualmente coincidiría con esa cifra del paro petrolero. Pero te pregunto, hablas también de los fenómenos del contrabando, las estafas con las remesas y los viajes, las demandas internacionales que se están cometiendo contra la República y los sabotajes a los servicios públicos. ¿Cuál es la diferencia entre hoy y el 2002 en esa línea argumentativa? Oye, mira, por lo menos que actualmente es una guerra no declarada, pero sigue avisada. En ese momento se reunieron los altos mandos de Fede Cámara, la CTV sindicalera y patronal. Marchaban. Y patronal, sí. Cotepa Delgado, un humorista, dijo que se deberían de una vez casar Fede Cámara y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, porque eran el mismo organismo. Entonces, en ese caso, por lo menos ellos aparecieron en televisión declarándole la guerra al gobierno. Ahorita no, ahorita es a la chita callando. Hacen lo mismo, desaparecen insumos necesarios, desaparecen, entre comillas. ¿Cómo es eso que desaparece un producto? Y entonces, de aquí a tres días aparece, pero se anuncia que va a desaparecer otro. Y cuando la gente entra en una histeria, entonces, efectivamente... Consigue una cosa y desaparece otra. Desaparece, sí. Además, psicológicamente, productos que tienen que ver con el aseo personal, que el venezolano es muy consciente, es eso, el que más consume productos de aseo personal en América Latina, por ejemplo. Tú ves que eso va enfilado psicológicamente para golpear la psiquis del venezolano. No son abastecimientos planeados y estratégicos. No es posible que eso sea con cuentagotas. Falta un producto totalmente, unos días después aparece y falta otro. Y entonces, después vuelve a desaparecer. Y todos los periódicos, además, son muertes crónicas, una muerte anunciada. Los periódicos venezolanos y los medios de comunicación siempre han sido como arúspices, profetas. Desaparecerá el azúcar. La profecía autocumplida. No habrá crema dental. El papel higiénico desaparecerá, etcétera. Entonces, aterrorizan a la gente y en efecto se produce el desabastecimiento o se producen compras nerviosas de la gente. Entonces, son medios de manipular al consumidor y también de provocar una especie de sensación de desesperanza, conforme decía la cuestión anterior. Porque es cierto, sabemos que la empresa privada especula, acapara, etcétera, etcétera, pero hay leyes para evitarle hacer eso. Existe el INDEPAVI, existe una cantidad de normas, hay fiscales, etcétera. Todas esas conductas deberían ser acompañadas de sanciones ejemplares y quizá las ha habido en una cantidad de casos, pero no con la magnitud ni los resultados que la gente espera. Diría yo, todos sabemos que hay delincuentes, es cierto, el delito es universal, pero esperamos que haya una policía que nos proteja. Se traslada un fenómeno también de cierta impunidad, que la gente lo perciba, al menos que no es impunidad. Exacto, es la intención fundamental señalar el gobierno está indefenso ante esta situación luego hay que cambiar de gobierno. Es el mensaje. Tú hablabas de Chile y nosotros lo mencionábamos. Quisiera que viéramos este trabajo que trajimos del documental, este resumen del documental La Batalla de Chile del cineasta Patricio Guzmán y veamos, y vea usted en su casa, amigo usuario y usuaria de la televisión pública venezolana, si se le parece algo o no. Vamos a ver este resumen o este fragmento de La Batalla de Chile de Patricio Guzmán. Gracias a una denuncia de un vecino acá en la unidad vicinal número 8 de la séptima comuna, aquí en Copiapó 319, se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector. El gobierno fortalece las JAP o juntas de abastecimiento y precios. En teoría, las JAP son organismos vecinales para fiscalizar la distribución de alimentos y denunciar a los especuladores. Cuando las JAP descubren un acaparamiento, el gobierno interviene en el negocio y pone a la venta los productos. Los principales objetivos de la oposición son desarticular la entrega de alimentos, agotar los stocks de reserva y sabotear las siembras para aumentar la escasez. Está comprobado que los industriales de esta industria han empezado con un boicot abierto a la producción y los trabajadores estamos en contra de eso. Durante los tres años de la unidad popular, el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, financiado indirectamente por la CIA, orienta su trabajo hacia los gremios chilenos. En el mes de mayo, una tercera parte del transporte colectivo está inmovilizada por falta de repuestos de origen norteamericano. Para protestar contra este estado de cosas, pero también para agravarlo, los dueños de autobuses particulares declaran una huelga indefinida. Con sólo 600 vehículos, la empresa del Estado debe atender por sí sola el trabajo que hacen los 5.000 autobuses particulares de Santiago. Con el fin de hacer frente a un eventual paro de todo el transporte, se crea el MOPARE, Movimiento Patriótico de Recuperación, que agrupa a los transportistas de izquierda. Por primera vez, la oposición arrastra a un sector del proletariado. En la mina El Teniente, una parte de los trabajadores se declara en huelga por causas económicas. Ese mismo día y a la misma hora, más de la mitad de los 8.000 mineros continúan sus puestos de trabajo. La mayoría de ellos cumple horas extras para mantener en funcionamiento las faenas básicas de la mina. Hay que fortalecer el poder popular, los centros de madre, la junta de vecinos, la junta de abastecimientos y precios, los comandos comunales. Hay que fortalecerlos, hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas para la ley para el gobierno, sino como fuerzas populares, junto a la fuerza del gobierno de ustedes, del gobierno popular. Los estudiantes de la Universidad Católica se convierten en los principales agitadores del paro. Un amplio sector de la clase media empieza a sumarse, consciente o inconscientemente, a las filas del fascismo. Al mismo tiempo, en la ciudad de Rancagua se declaran en paro comerciantes, profesionales y transportistas, solidarizando con los mineros en huelga. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno el gobierno marxista de Salvador Allende. La Batalla de Chile veíamos ahí este trabajo, ¿no? Las batallas de Chile, que se podría decir la batalla de Venezuela en este momento. Un comentario muy breve, Luisito, mientras hacemos el contacto con Argentina. ¿Qué te parece a ti ese paralelismo histórico? Bueno, mira, es lo que llaman un déjà vu. A uno le suena esos estantes desabastecidos que evidentemente no estaban desabastecidos porque después se ve cómo descubrían dónde estaban escondidos los bienes y se sacaron a la venta a precios razonables. Pues esa es una estrategia que aquí en Venezuela la hemos visto en el 2002, 2003 y la estamos viendo ahora y la hemos visto en otras oportunidades porque señores, bueno, en este país no hay memoria. Tenemos un Alzheimer colectivo, no había desabastecimiento cuando Lucinchi, no había cuando Carlos Andrés Pérez, no había cuando Caldera, no desaparecían los bienes. Lo que sucede es que cada uno de esos presidentes se asustaba y entonces llamaba a alguien del sector empresarial y le entregaba al Ministerio de Hacienda y entonces las presiones disminuían y si no había abastecimiento ya eso no se mencionaba en la prensa. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, Lucinchi aflojó toda la crítica de la prensa porque él tenía el control de importaciones del papel y entonces agarraba y le daba a los periódicos para que importaran lo que fuera y los periódicos criticaban levemente a Lucinchi, no se metían con ciertos aspectos porque decían si este tipo nos corta el suministro de dólares preferenciales para el papel, por ejemplo. Entonces, había eso, pero no pensemos que Venezuela fue siempre un paraíso de abundancia a todo lo contrario, un país donde había setenta y pico por ciento de pobreza a finales del siglo pasado, era un país también de desabastecimiento y de miseria. Entonces, estas imágenes nos regresan a esas situaciones, pero en algunos casos han sido desabastecimientos hechos con premeditación y alevosía para usar la jerga del derecho penal. Podríamos decir hasta con ventaja porque además siguen recibiendo beneficios del Estado venezolano. ¿Cómo no? Permíteme un momentico el librito, vamos a hacer, creo que tenemos en contacto a Alfredo Serrano, economista, analista internacional desde Argentina. Lo tenemos, saludamos a Alfredo desde Venezuela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, buenas noches, muchas gracias por compartir unos minutos aquí. Alfredo, lo que quisiéramos preguntar, estamos haciendo aquí un análisis en Venezuela con el profesor y escritor venezolano Luis Brito García sobre esto que hemos llamado la guerra económica. Quisiéramos saber en tu opinión y en tu análisis cómo se está transmitiendo la imagen de Venezuela a través de los medios internacionales en relación a este tema. Bueno, la ofensiva internacional respecto a esta a esta guerra es increíble. De hecho, si hoy uno repasa los editoriales de la prensa internacional dando dos ejemplos, uno es en Argentina, el propio Clarín establece un titular escalofriante, leo literalmente, peleas por alimentos en los super de Venezuela. Ya hay dos muertos. La crónica es lo más alejado de la realidad con una lógica de autoprofecía cumplida con este intento de procurar justamente desestabilizar el país poniendo como siempre en el riesgo en términos comunicacionales la cuestión cotidiana. Y el país hoy también edita una doble editorial, la trampa en la que se encuentra Nicolás Maduro y una noticia también verdaderamente esperpéntica ligando el turismo a la traída de dólares como un business actualmente casi que cubriría a las mayorías en la actual Venezuela. Y fíjate, Alfredo, te preguntaría, además de esto que ha sido digamos consistente estos 14 años en las campañas contra Venezuela, si uno arrastrae la historia de América Latina y de otros países, por supuesto el caso de Chile que lo veíamos hace unos minutos es un caso ejemplar, pero uno pudiera decir que las crisis que se han vivido en otros países en Ecuador, en Bolivia, donde también ha habido intentos en la prensa, ¿dónde otros aspectos, dónde otros países se muestran estos procesos de desestabilización que se convierten en opinión pública a través de la mediática? Un caso muy puntual es el argentino, creo que en los últimos meses, años, el intento de las corridas, o sea, de incluso esta paz de los poderes económicos de tener los dólares debajo de la cama a pesar de una pérdida de restabilidad económica justamente para desestabilizar economías, para decir verdaderamente que hay una corrida de dólares. Es un caso que podría uno analizar en el hecho europeo cómo fueron aquellas corridas de dólares de aquel magnate George Soros desestabilizando monedas. Creo que hay muchos casos en los cuales la guerra económica como dice el economista Alfredo Fayad es el sustituto perfecto de los golpes democráticos porque los poderes tácticos no aceptan que haya democracia en la economía, no aceptan que haya democracia en las condiciones sociales de las poblaciones, no aceptan porque han tenido históricamente el control y por lo tanto golpearían a la democracia, golpearían al Estado o a cualquiera que se le ponga en delante incluso a las necesidades básicas del pueblo venezolano como es el caso. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias, gracias por tus opiniones y bueno, un saludo aquí desde Venezuela, fíjense como los análisis internacionales, la misma imagen que se presenta aquí en Venezuela pero explotada en otros países. Sí, 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 por cierto, esos supuestos incidentes, vaya usted a saber si son ciertos, uno fue de dos hermanas que lucharon supuestamente por un pollo o algo así, entonces en virtud de la lucha a una ya se le interrumpió el embarazo, pero vaya usted a saber si esa noticia es cierta y en todo caso se trata de un homicidio por lo menos intencional. Pero fíjate tú entonces cómo va esa cosa, yo estuve en Argentina y entonces en Argentina le hicieron una campaña tremenda a la Kirchner porque pensaba simplemente poner un impuesto sobre las exportaciones de soya, es la producción principal del país igual que nosotros es el petróleo para ello las exportaciones de soya y le hicieron una campaña tal de una brutalidad y una ferocidad que hasta compraron a su compañera política a la vicepresidenta la compraron y le hicieron cambiarse de bando ahora a los que apoyaban el impuesto a las exportaciones los escrachaban eso es un verbo que parece se inventó a la Argentina iban multitudes a romperle las casas a llenarlas de motes injuriosos a silbarlos etcétera etcétera en cuestiones de agresión física directamente entonces y todo eso bueno para evitar que un gobierno utilice los recursos para la finalidad de subvenir a las necesidades del pueblo parece que eso es muy universal fíjate te pregunto lo siguiente lo leía precisamente también de un analista argentino en estos días ¿no? él decía una cosa muy interesante decía estos procesos de desestabilización económica tienen fines políticos sin duda pero son en sí mismos un gran negocio también y haciendo un contraste con lo que tú analizas en el 2002 bueno cuando daban la cara ahora hay una guerra encubierta ahora se hace una guerra económica pero al mismo tiempo hay un gran negocio dice este analista porque las alzas especulativas de precios transfieren recursos de los ciudadanos a los privados y del estado a los privados en grandes cantidades como está sucediendo hoy en Venezuela sí parece ser que el llamado dólar paralelo ocupa como un 6% de la cuestión económica pero todos intentan vendértelo a un supuesto precio de dólar paralelo cuando han obtenido dólares del estado a un precio regulado para hacer esas importaciones entonces eso es un negocio magnífico yo obtengo el estado dólares al precio oficial y entonces después te los vendo a precios de dólar paralelo 6, 7, 8, 9, 10 veces más grande eso es una transferencia inmensa ahora otras cosas en Argentina una cosa que no ha habido aquí nunca el corralito bancario le pusieron presa a toda la gente todo lo que tenía depositado en los bancos le permitían retirar apenas una miseria un gasto cotidiano es más eso lo impusieron el día del golpe de estado el 11 de abril yo estaba medio limpio fui a un banco no dejaban retirar más que una cantidad miserable la banca impuso aquí un corralito bancario y eso no se ha comentado mayormente ahora piensa tú la crisis bancaria que hubo cuando Caldera los banqueros se robaron la mitad del circulante del país hubo suicidio hubo enfermedades causadas por eso infartos depresiones terminales etcétera etcétera piensa tú lo que es la mitad del circulante de un país robado para que veas una cosa impresionante creo que las cifras si mal no recuerdo estaban hablando de 8 mil millones de dólares de aquella época hay que verle en la cara lo que era en 1994 8 mil millones de dólares que fueron repuestos por el estado por el estado porque no hubo ningún proceso salvo algunos edificios que quedaron por allí como dice Eduardo Galeano el socialismo después de todo no es tan malo a la hora de socializar las pérdidas ahora bien Luis Brito por tu experiencia por tu trabajo sobre el tema comunicacional que rol además del que es visible pues un poco el que acotaba a Alfredo la exageración la manipulación de hechos porque efectivamente el gobierno nunca ha dicho que no haya problemas en la economía además vivir con problemas es la sal de la vida para una persona para un país para una economía puede haber el gobierno ha reconocido que ha habido sectores donde ha habido quizás retrasos administrativos algunos problemas en cadenas productivas específicas que han generado problemas puntuales sin embargo la imagen que se transfiere es de un caos total ¿de qué rol le están jugando allí los medios y cómo entender ese rol? bueno por la multiplicación primero el efecto de profecía los medios profetizan que se va a desaparecer tal producto o sorpresa el producto sí escasea está escondido y además un tiempo después reaparece entonces allí hay una especie de juego del pánico porque entonces la gente al sentir que no va a conseguir cosas que considera esenciales entonces reacciona con nerviosidad pesimismo etcétera ahora preguntémonos lo siguiente ¿piensan ustedes en lo que es que en un día en el aeropuerto de Maiketía se procesaron más de 40 mil viajeros en estas vacaciones pasaron ¿cómo es posible decir que hay una economía en crisis con la gente haciendo eso? muchos de ellos eran posiblemente raspa tarjetas es decir que solicitaban dólares preferenciales para simplemente entregarlos o hacerlos efectivos en el exterior y venir aquí cambiarnos en el mercado paralelo por ejemplo piensen ustedes y creo que es un tema que tú estás analizando también la enorme cantidad de espectáculos frívolos que se están trayendo para este fin de año Venezuela a unos precios descomunales que por cierto todos esos artistas cobran en dólares de alguna parte tienen que estar saliendo esos dólares para los cuales efectivamente esos dólares los da el Estado esos dólares se los da el Estado a los empresarios porque ellos no necesitan para hacer gastos y entonces bueno quien supervisa esos gastos quien supervisa eso que es el gran problema por ejemplo esos 20 mil millones de dólares o más que según denunció Jordani fueron otorgados y que no tuvieron ningún tipo de respaldo simplemente fue una enorme transferencia de dólares a precio preferencial al sector privado no justificada por ninguna importación se hicieron importaciones ficticias de papel o de productos insalubibles o no se importó nada meramente se estafó al Estado y entonces esos dólares a unos precios preferenciales después esa gente los manejó dentro del mercado para convertirlos a su cambio del llamado dólar paralelo o simplemente los fugaron para el exterior tú dices en tu artículo en retomo y colocas en este contexto de conspiración económica también las demandas o las decisiones vamos a decir de tribunales de arbitraje internacional contra Venezuela como la que se acaba de producir contra el petróleo de Venezuela si fíjate que gracias a una campaña pero empedernida de varios años finalmente Venezuela se salió del CIADO y del centro internacional de arreglo de las diferencias sobre las inversiones pero quedaron acumuladas una cantidad de demandas cuyos montos totales son impresionantes y entonces hay un lapso hay unas 20 o más demandas hay unas 20 o más demandas y una sola de ellas la que acaban de decidir a favor de la Conoco según las aspiraciones de la Conoco va a más de 20 mil millones de dólares también nada más esa demanda de la Conoco claro nosotros pensamos que eso tiene un monto mucho más pequeño pero quien decide son las cortes internacionales no nuestros tribunales eso es inconstitucional ¿en qué momento se transfirió la soberanía del país a esas instancias que ahora en este momento demandan a Venezuela? a principios de los 80 comenzaron una serie de firmas de tratados de promoción y protección de las inversiones de acuerdos internacionales y entonces a pesar de que nuestra constitución dice y mucho antes del incidente de 1902 cuando 15 acorazados de las potencias europeas nos bloquearon y bombardearon para cobrar la deuda pública nuestra constitución siempre ha dicho las controversias sobre los contratos de interés público deben resolverse según nuestras leyes y con nuestros tribunales eso lo sentó el propio Simón Bolívar en una controversia con un agente estadounidense los estadounidenses estaban contrabandeando armas a favor de los realistas Bolívar sí Bolívar por el orinoco entonces Bolívar agarró y se apodieron las coletas que estaban contrabandeando entonces la gente estadounidense decía eso tiene que resolver los tribunales de Estados Unidos Bolívar dijo no señor aquí hay un bloqueo establecido que ha sido comunicado a todas las ciudades del mundo y eso lo resuelven nuestros tribunales por nuestras leyes hasta hoy de repente unos burócratas decidieron que los contratos fundamentales para la existencia del país los iban a decidir cortes internacionales y entonces hay unas demandas tremendas que viene a agravar digamos de alguna manera aunque no sean exigibles inmediatamente viene a agravar este panorama de situación económica dificultosa bueno teóricamente no podrían embargar las reservas internacionales aquí cuando se formó el hilo de la hecha pero podrían embargar activos embargar suministros de petróleo que hiciéramos al exterior embargar compras de alimentos además no se pueden embargar las reservas internacionales y que pasó con los 200 mil millones de dólares de reservas de Libia que les echaron mano y nadie sabe donde están fíjate lo grave menos mal que nosotros por lo menos el oro de otra cantidad de divisas las trajimos para acá tú también hablas en particular del saboteo a los servicios públicos y el presidente Maduro o yo ratificaba pero lo estaba diciendo estos días hay una suerte ahora de de estrategia de guerrilla no es grandes apagones sino bueno vamos a apagar una ciudad una urbanización y hace muy difícil por supuesto para un sistema tan complejo como el sistema eléctrico mantener el control pero hay conflagraciones de una malignidad tremenda el año pasado hubo el estallido en la refinería de Amuay y hace poco bueno se demostró que eso no fue una fuga mantenida que creó no 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 que allí hubo una ruptura de un tubo específico que hizo la conflagración encantáneamente es decir la prueba de que eso es un sabotaje es casi directa se han vuelto a hacer asaltos y además sabotajes en el metro hace poco había eso que eso se había controlado había una seguridad pues entonces ahora están saboteando la vía de comunicación popular que es el metro pongamos por caso entonces hay sabotajes eléctricos también fíjate no es de más fácil que sabotearon las líneas de corriente porque eso vienen desde el Guri por toda la extensión es muy difícil vigilar todas las torres y además según parece hasta los propios encargados de eso a veces participan en el sabotaje eso se hace muy molesto en algunos sitios del interior por ejemplo en Maracaibo en Maracaibo entonces hay a cada momento un corte de corriente y como en el sur es difícil vivir sin aire acondicionado te puedes imaginar lo que significa pero hay otros factores muy tremendos que habría que controlar por ejemplo contrabando de extracción masivo contrabando de extracción de gasolina subsidiada los bachaqueros yo estoy recibiendo denuncias desde el año antepasado sobre eso gente que compra en los locales alimentos y bienes subsidiados por el estado venezolano los pasa de contrabando desabastece a Venezuela y entonces hace un negocio inmediato es decir es un doble negocio por un lado desestabilizan a Venezuela por lo que los venezolanos subsidian para el consumo entonces desaparece de los anaqueles entonces se lleva hacia la economía colombiana hay todo eso hay la cosa de los raspa tarjetas la gente que se ha especializado en hacerle un clave y además que cada vez que le ponen un control se inventan otra ruta se inventan otro tipo ahora dicen que en Perú y Ecuador se han convertido en los últimos destinos y hay gente que que ha denunciado que van los venezolanos a comprar un pasaje aéreo que además se ha triplicado cuadriplicado quintuplicado los precios le dicen que no hay pero los que van en el avión siempre dicen que hay 30 o más por ciento de gente o sea que compran el pasaje supuestamente lo compran y no viajan y no viajan pero bueno vamos a hacer la primera pausa Luis Brito y en el siguiente segmento vamos a seguir analizando esto y vamos a ver también cómo se están posicionando algunos argumentos en la opinión pública que tienen un diseño psicológico muy específico ya regresamos en TV Foro en este análisis con el profesor Luis Brito García sobre la guerra económica y la guerra psicológica estamos de vuelta en este foro en este análisis de la guerra económica la guerra psicológica con el escritor profesor Luis Brito García tenemos algunos tweets algunos mensajes que han llegado a través de las redes sociales vamos a ver si los vamos mostrando arroba Tau Ceti escribe vencer la guerra económica que es nuestra etiqueta para que envíen su mensaje dice pasa vencer la guerra económica Luis Brito pasa por vencer las causas de la colonización cultural del consumismo y sus cañones la canalla mediática dice este usuario arroba Ros Vigis dice tengo una duda de TV la guerra económica cuál es el enemigo 15 años de gobierno socialista quién maneja el dinero vamos a ver qué opina Luis Brito García de esto preguntan allí bueno qué guerra económica y qué enemigos ustedes tienen el dinero vamos a ver si es verdad o no escribe María Antonieta H H para vencer la guerra económica hay que crear la red nacional de centros de acopio comunales locales en alianza consumidores campesinos interesante este día la repito red nacional de centros de acopio comunales y locales en alianza entre consumidores ciudadanos y campesinos lo dice María Antonieta y arroba reflexión 3 vencer la guerra económica el capitalismo ha utilizado la estrategia de individualizar el consumo para fomentar el sálvese quien pueda entonces algunas de las opiniones que han estado enviando nuestros usuarios rescato hay dos cosas primero la pregunta sobre esta la duda que tiene esta usuaria de las redes y el tema del consumo porque además esto se produce el librito en un país que tiene una tradición de consumo y de consumismo muy alto entonces el impacto psicológico puede ser mayor si desde el año 1929 el ingreso petrolero superó a todos los demás rubros del presupuesto entonces ya puede uno decir que somos un país altamente influido por los hábitos de consumo que nos ha ido ventilando Estados Unidos y Europa eso es así eso se puede cambiar pero se puede caer no es una cosa de la noche a la mañana hay que privilegiar el consumo de lo esencial sobre lo superfluo el consumo básico sobre el consumo de mera como diría torte en beblen de consumo extensible las cosas que se gastan nada más para hacer ver que uno tiene un alto nivel de consumo etcétera pero yo diría lo siguiente otra de las preguntas dice ¿cuál es el enemigo si ustedes tienen el dinero? lo que sucede es que ese dinero se entrega a los importadores y los importadores ¿qué hacen? de repente lo desaparecen 20 mil millones de dólares sin que haya una sola cosa importada o de repente tienen allí los suministros y demás pero los esconden crean escaseces artificiales porque yo no creo que de repente un producto tan complejo como la leche en polvo desapareció y entonces ábrete ese éxamo de la noche a la mañana aparece lleno en los automercados de leche en polvo ¿cómo es esa esa cuestión? es decir si tú le entregas parte del juego a un adversario y el adversario no sigue las reglas del juego pues suceden cosas sumamente graves y eso nos lleva al otro lado otra de las intervenciones que me parece extraordinaria ¿por qué no crear una red nacional de centros de acopio comunales? el presidente Maduro dijo creo que hoy mismo dijo bueno que si la cosa seguía así habría que cambiar un poco el rumbo de la revolución que hacer una nueva orientación yo en el año 2002 aquí un artículo se llamaba las tareas revolucionarias de la ultraderecha demostrando que cada vez que la ultraderecha lanzaba una ofensiva resultaba en su contra intentó privatizar PDVSA el resultado perdió el control sobre PDVSA dio un golpe militar perdió el control sobre el ejército y así sucesivamente mira una de las posibles salidas si continúa esta agresión sistemática contra el pueblo venezolano es que el Estado entonces en defensa del pueblo venezolano asuma el control directo de las importaciones de bienes de primera necesidad sencillamente porque en defensa primero del pueblo venezolano el pueblo venezolano no puede estar en manos unos señores que porque están jugando un jueguito político deciden esconderle los alimentos por ejemplo o las medicinas o insumos básicos eso no puede ser el gobierno está para cuidar el bienestar de los venezolanos entonces en primer lugar en cuidado de ese bienestar de la población venezolana y en segundo lugar de la propia preservación del gobierno asumir un conjunto de tareas en los cuales lamentablemente el sector privado parece que no estuviera cumpliendo el rol que le está asignado en una economía mixta que es como se reconoce en nuestra constitución reconocemos que es una economía mixta pero en una economía mixta cada quien debe jugar el papel que le corresponde y además es una economía mixta donde se reconoce constitucionalmente pero existe un gobierno y un proyecto que ve la economía como un hecho social y sigue un sector empresarial que ve la economía como un hecho de beneficio es el que ve para el único y exclusivo beneficio de ellos claro ahora eso es legítimo tú puedes entrar un sistema mixto que se te reconozca un nivel de beneficio etcétera etcétera perfectamente pero no un beneficio ilegítimo no por ejemplo creando desabastecimientos artificiales no poniendo un producto que está regulado en precio de 10 ponerlo en 100 o 150 el tema de la tasa de ganancia ajá y entonces bueno ¿cuál es la tasa de ganancia de los empresarios en relación a la empresaria del mundo? exactamente y en relación con lo que le conceden para las importaciones es decir entonces si una de las partes no está dentro de unas reglas del juego que están convenidas en las leyes oye entonces llega el momento de cortar las relaciones y asumir esas funciones como una cosa lógica defensiva ya vamos a ver el sonido del presidente Maduro esta tarde pero antes yo quisiera que viéramos este video y quiero que lo veas con mucho cuidado y nos ayudes a entenderlo hicimos una selección de la intervención de un psicólogo en el canal Televen en un programa matutino y nos llamó la atención los argumentos que allí se posicionan que se intentan posicionar que quisiéramos porque como decimos estamos tratando de entender las estrategias las tácticas que se están usando en esta guerra psicológica y en esta guerra económica contra el país le pusimos allí un epígrafo tomado precisamente de Luis Brito García vamos a ver con epígrafo de Luis Brito García vamos a ver las declaraciones de Axel Capriles un psicólogo opositor en Televen vamos a ver la inflación es una enfermedad económica entonces nosotros no nos acostumbramos a vivir con una enfermedad como si nada pasara un ministro entra le duplica la inflación del año anterior y el ministro queda allí tranquilamente no renuncia no hay excusa y se va creando un efecto que es muy pernicioso para toda la sociedad porque la inflación va creando va teniendo un efecto mental un efecto psicológico sobre la gente en que devalúa la autoestima de la persona devalúa la autoestima de la persona o sea el individuo o sea la moneda es como un símbolo de nuestra nacionalidad de nuestra identidad y mientras ese símbolo vale cada mes cada vez menos nosotros vamos valiendo cada vez menos y todo va valiendo cada vez más o sea la inflación te apabulla te aplasta te reduce y es parte de todo y la aceptas y la aceptas y es parte de todo esa forma de sumisión y de dependencia extraño en que hemos ido cayendo en que nos acostumbramos a todo es una alienación es una forma de alienación en que el individuo es incapaz de pararse y protestar y exigir y exigir sus derechos exigir lo que le corresponde no poco a poco lo vimos aceptando la inflación pareciera que trabaja en ese sentido va devaluando tu forma de ser porque todo sube todo aumenta todo aumenta excepto tú excepto lo tuyo excepto tus ingresos entonces por eso los gobiernos les es tan fácil utilizar la inflación primero porque es un mecanismo de alguna forma de dominación sobre la población y segundo porque es un impuesto indirecto muy fácil de pasar usualmente cuando suben los productos el responsable del aumento del producto es el portugués que te vende el pollo el capitalista que te vende la cerveza pero tú atacas al que tienes más cercano al que tienes más cercano y tú no te das cuenta que es una política o la mayoría del pueblo sí quien sabe economía pero como la mayoría de la persona no sabe cuáles son los mecanismos de la inflación no se dan cuenta quién es el verdadero responsable de ese de esa deuda de esa pobreza generalizada en que está cayendo la población y no puede ver que es el gobierno que no son personas específicas bueno que te parece estas opiniones de esta lectura de la inflación bueno es absolutamente sorprendente cito la especulación es un fenómeno producido por la revolución quiere decir que antes de que hubiera revolución no había especulación pero si la especulación es la esencia del capitalismo por Dios santo el sacar el mayor provecho a lo que sea y entonces bueno antes de que hubiera revolución aquí acaso no fueron especulaciones la crisis bancaria que hubo durante el gobierno de Caldera en la cual los banqueros no robaron la mitad del circulante del país no había especulación cuando Carlos Andrés Pérez en donde la inflación era de más de dos dígitos ciento y pico por ciento y había que ciento tres con Caldera ciento tres y había que pagarle a un banco por un préstamo el cien por ciento ciento diez ciento veinte ciento cuarenta por ciento de inflación con lo cual ninguna actividad productiva podía plantearse de cómo es eso o sería que había una revolución en tiempo de Caldera y no nos dimos cuenta o había una cuando Carlos Andrés Pérez ahora y porque sale la gente el veintisiete de febrero de ochenta y nueve que estaba pasando ¿no? claro claro entonces ahí no había una revolución había una contrarrevolución neoliberal que justamente produjo una liberación de precios que fue tan abrupta que la gente salió desesperada a la calle contra eso eso también es un problema otro problema psicológico que es la falta de memoria el mal de Alzheimer focalizado o dirigido ahora ciertamente la moneda es el símbolo de la nacionalidad y entonces la inflación reduce la autoestima etcétera pero él dice allí bueno pero es que quien te aumenta el precio no es el portugués de la esquina no es el abasto no es la empresa ah no ¿quién es el que te cobra sobre precios? por Dios santo vivimos en un sistema mixto y la distribución de alimentos salvo en algunos sitios como en Mercal depende de la voluntad de estos señores en los cuales además no acatan las leyes ni acatan las regulaciones sencillamente o te calas el aumento de precios o no compras ellos dicen que los aumentos de precios son debido precisamente a las regulaciones ¿cómo se puede entender eso? oye pero eso es maravilloso es como que uno dijera que los accidentes mortales en las autopistas son debido a las regulaciones que permiten que establecen que se reduzca la velocidad es decir velocidad máxima 80 kilómetros entonces eso causa los accidentes porque la gente a los 80 kilómetros va a 160 kilómetros por hora y entonces choca entonces la culpa era de la regulación si hubieras ido a 80 kilómetros por hora hubieras llegado sano y salvo a tu casa entonces eso es el ejemplo típico de esa especie de pensamiento al revés de ciertos sectores privados entonces fíjate como la conclusión responsable es el gobierno podría ser pero indirectamente porque no le pone orden al sector privado fíjate como el psicólogo nos está llevando a la responsabilización él dice no, no, no entonces el responsable es el gobierno sí el gobierno tiene una responsabilidad que es evitar la especulación excesiva evitar los acaparamientos imponer las sanciones que existen en las leyes y hay organismos para imponerlas de manera de frenar esa inflación artificial y especulativa ahora bien precisamente entrando en eso porque esto podría delinear algo que o relacionarse con algo que decía el presidente Maduro esta tarde de esta nueva etapa el presidente también habla ahí de guerra psicológica asociada a la guerra económica escuchemos parte de lo que dijo esta tarde el presidente Nicolás Maduro la guerra económica que estamos enfrentando con aplomo ahora la guerra económica tiene un componente psicológico yo pasé hoy veníamos en un carro ah no todavía no habíamos recogido a José Vicente y nos paramos en un mercado a cielo abierto de mercal iba una muchacha pequeña y llevaba una bolsa como de dos metros de ancho y metro y medio de alto full 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 de todo pero la gente llegó y se llevaba seis potes de leche gigante diez paquetones de harina precocida etcétera etcétera primero primero la guerra psicológica en la prensa escrita los titulares todos los días ahora va a faltar tal cosa yo le quiero pedir públicamente a la fiscal general doctora Luisa Ortega de acuerdo al ordenamiento jurídico de Venezuela que evalúe medidas especiales desde la fiscalía junto al poder judicial para nosotros castigar la guerra psicológica que ejerce la prensa escrita la televisión y la radio contra la seguridad alimentaria del pueblo y contra la vida económica de la nación eso no puede haber impunidad en eso tampoco eso es guerra eso no lo permiten en los países llamados desarrollados del mundo mire señor busque usted en Estados Unidos que el Washington Post el Washington Times el New York Times comiencen un mes a sacar titulares va a faltar la papa va a faltar la carne va a faltar la leche mire no duran 24 horas eso es propaganda de guerra yo le pido a la fiscal como jefe de estado que actuemos severamente contra quienes continúen con esa guerra no nos dejemos chantajear en Venezuela hay libertad de prensa libertad de expresión pero lo que no puede haber es libertad para destruir al pueblo y para hacerle guerra al pueblo no no lo podemos aceptar bueno veíamos y escuchábamos contundente el presidente Luis Grito tú no eres fiscal general pero eres un conocedor profundo del tema comunicacional del tema económico por cierto aprovecho y salud a la fiscal a la fiscal Luis Artega y a la fiscal pero te pregunto ¿qué tipo de medidas el presidente dice bueno se puede considerar propaganda de guerra estos llamados estas profecías este uso del derecho a la comunicación el derecho a la información que está garantizado en nuestro país para generar una zozobra que impacte la economía la vida y la paz del país mira es bueno poner dos ejemplos que son muy explicativos para el público en los años 50 en la basílica de Santa Teresa parece que se cayó una vela una chispada y alguien gritó fuego en realidad no pasó nada no creo que se quemara más de un velo pero hubo una estampida de todos los feligreses porque era Semana Santa y hubo una gran cantidad de muertos y heridos por un fuego que no existió nunca ahora imagínate tú cualquier banco que varias televisoras digan el banco está XXX está quebrado retire sus ahorros antes que sea tarde ningún banco resiste eso porque ningún banco tiene la totalidad del dinero el dinero tuyo que tú le prestaste a él él se lo tiene prestado a otra persona a un plazo no le puede devolver en ningún momento a todos sus ahorritas de modo que cualquier banco estaría quebrado bastara que se permitiera una campaña de desastabilización de eso y acabaría entonces lo mismo sucede en algún sentido cuando se dice eso falta tal bien va a haber una escasez de tal cosa ¿qué economía puede aguantar y cuánto tiempo puede aguantar una economía entonces? una economía exacto mediante ese tipo de falsas informaciones de falsas alarmas de pánico etcétera pero tan importante como evitar que haya esas alarmas es un poquito sancionar a los que actúan ilegalmente esta cosa está regulada el papel no puede ser que yo haya comprado una libreta y me encuentro que vale mil bolívares y entonces voy al otro comercio y me vale mil quinientos y mañana me vale tres mil tiene que haber una sanción y cuando lees la prensa te dice cómprala porque va a costar dos mil la semana que viene no va a haber papel de aquí a una semana te va a ir la compra exactamente entonces claro hay que ir contra esa guerra psicológica que es cierta y puede una guerra psicológica puede acabar con un sistema bancario en pocos días en pocos días entonces pero también hay que ir a los hechos reales es decir hay que sancionar al que pone sobreprecios hay que sancionar al que acapara y no pone las mercancías a la disposición del pueblo es decir eso es básico justo en el tercer en el último segmento que vamos a hacer el corte quiero que hablemos sobre las medidas que Luis Brito ve vamos a escuchar algunas de las que las tuiteros que la gente que está conectada con el programa nos está recomendando para ver que hacer frente a esta guerra económica ya hemos visto analizado profundamente el tema y vamos a ver con Luis Brito García y con la participación de ustedes usuarios y usuarias que se pueda hacer frente a la guerra económica ya regresamos con el último segmento de Teleforma estamos de vuelta entre el foro para la parte final de esta conversación de este análisis con Luis Brito García sobre el tema de la guerra económica Luis Brito nos quedan unos 12 minutos para precisar un poquito usted decía que Chávez cambió la historia en un minuto y medio una cosa así en un minuto y medio vamos a usar estos 12 minutos para hablar un poco bueno de las propuestas pues ya tenemos bastante claro bastante trabajado el tema de que ha pasado que se puede hacer frente a esta guerra bueno mira para seguir un poco la línea de pensamiento del presidente Maduro un cambio es decir en el caso extremo de que sea irreductible esa actitud del sector privado de provocar un sabotaje y una desestabilización bueno asumir esas funciones en parte Mercal está haciendo eso desde el 2002 cuando el sector privado intentó matar de hambre al pueblo venezolano Mercal no viene de la nada Mercal viene de la conciencia de que el sector privado por sus intereses puede intentar matar de hambre al pueblo entonces por un lado ampliar y estabilizar las redes de Mercal no descuidarlas en segundo lugar aparte de eso controlar el contrabando de gasolina que por más que sea es una enorme sangría para Venezuela controlar a los bachaqueros no es posible que los alimentos que subsidiamos no los reciba el pueblo sino que vayan al exterior para negocio de los contrabandistas controlar estrictamente a los raspa tarjetas eso hay dos o tres procedimientos mediante los cuales se puede verificar si efectivamente esos son viajes reales verificar por ejemplo el control de las remesas cuánto se está haciendo remesas ficticias familiares que no existen o inventados o exagerados o que no dependen verdaderamente de la persona controlar las importaciones ficticias hay gente que viene del extranjero a sacar el cupo algunos sacan desde el extranjero y otros vienen a Venezuela a sacar el cupo y a seguir viviendo en el extranjero pero efectivamente bueno controlar las importaciones ficticias en las cuales hemos visto que se llegó a un nivel de 20 mil millones de dólares que se concedieron para importaciones en las cuales no se importó nada todo era una mentira controlar por ejemplo gastos como esos super espectáculos consumistas que tienen una que no hay una verdadera necesidad de que el pueblo presencie eso lo puede ver por televisión etcétera y que parecen ser también una forma de disimular supuestas otorgamientos de divisas que luego no son utilizadas para sus cuestiones internas bueno terminar el proceso de salirnos de esas cortes internacionales que cada vez que deciden deciden contra Venezuela está planteado todavía el juicio de una planta televisora y entonces resulta que ahora una una empresa un ente ficticio una persona jurídica está reclamando que le violaron sus derechos humanos imagínate tú es una aberración jurídica nunca vista y sin bueno entonces tenemos que inseriarnos en ese frente internacional tenemos las sanciones la gente habla mucho y es una de las cuestiones que se repiten más en estas redes ¿no? son suficientes el régimen sancionatorio en Venezuela bueno habría o es el modelo quizás de sanciones que yo diría que a veces existen sanciones lo que sucede es que no se aplican no se aplican o hay una justicia blanda que no que no considera que el pueblo va suficiente etcétera pero si uno viene a ver si hay un sistema legal si hay sanciones lo que sucede es que los brazos de la justicia de los tribunales o los aparatos administrativos que van a imponer las sanciones a veces no cumplen con el rigor que sería indispensable entonces esa es una de las cuestiones hay que volver a ver todo eso y revisar los ordenamientos jurídicos para que en el caso de que haya cosas que no estén previstas supuestos de hecho no estén sancionados aprovechando la mayoría parlamentaria se tiene sancionar leyes que establezcan las penas del caso pues el presidente Nicolás Maduro cuando hace algunos días anunció la creación del órgano superior para la defensa popular de la economía decía que esa nueva instancia de coordinación que depende directamente de la presidencia de él mismo que él está al mando al frente como hacía el presidente chávez colocándose al frente de la batalla tenía tres patas tres ejes fundamentales las instituciones del gobierno del estado por supuesto la institucionalidad la fuerza armada como órgano auxiliar como lo establece la constitución como un órgano auxiliar operativo de apoyo de seguridad de fiscalización y el poder popular el poder popular organizado vamos a escuchar Luis Grito un sonido conseguimos del presidente chávez donde él hablaba precisamente reflexionaba en uno de los a los presidentes sobre el tema de la necesidad de la organización popular para enfrentar la especulación en la guerra económica vamos a ver los ricos a mí me odian yo no tengo la culpa ya ellos yo no los odio más bien los llamo y les digo lo que una vez le dijo Cristo a un rico le dijo ¿quieres salvar tu alma? distribuye lo que tienes entre los pobres yo les digo lo que dijo mi señor de una demostración de lo que son y déjense de tanto odio que no van a poder con nosotros no van a poder con el pueblo no van a poder con el amor de un pueblo no van a poder bueno organización popular para todo para todo la lucha contra la especulación hago un llamado al pueblo a mayores a que logremos mayores niveles de organización en cada barrio en cada esquina para luchar contra la especulación del que tiene un abasto el que tiene un comercio entonces quiere vender todo cinco veces más de lo que cuesta hay que denunciarlo denunciarlo con el pueblo organizado no hay quien pueda y el gobierno estará allí para defender siempre al pueblo y a los intereses de la mayoría contra los atropellos de una minoría capitalista hay una continuidad de pensamiento del presidente Chávez y lo que está diciendo el presidente la importancia de la organización del poder popular ¿cómo ve esto ese aspecto? bueno es que yo veo los tres elementos que él señala el Estado por ejemplo uno de los elementos fundamentales de esa lucha bueno las instituciones del Estado las instituciones de control de precios los fiscales los tribunales todo eso se tiene que movilizar no puede permanecer así inmóvil fuerzas armadas nacionales bolivarianas oye control de la frontera para evitar el contrabando de extracción para evitar el contrabando de extracción de gasolina de alimentos para evitar el sabotaje hasta de chatarra se están llevando para Colombia la chatarra la chatarra todo para evitar por ejemplo el acaparamiento oye la fuerza armada si de repente que hay unos depósitos misteriosos en los que entran camiones etcétera tiene que preguntarse que está sucediendo allí por motivos de defensa por ejemplo entonces tiene un vital papel dentro de eso para evitar el contrabando de extracción y evitar también los contrabandos negativos que pudieran incidir mortalmente sobre nuestra economía como narcotráfico etcétera y finalmente el poder popular pero el poder popular sino está articulado con los otros dos poderes porque efectivamente somos muy solidarios muy participativos pero resulta que nos cobran 20 veces lo que vale un producto y entonces bueno vamos a una oficina y nos dicen que llenemos un formulario que lo tenemos que hacer por una computadora que no tenemos y que es complicadísimo después eso se queda dormido allí el pueblo necesita una articulación con los poderes que él ha elegido y ha constituido porque los ha elegido para eso no por un juego porque qué bonito y demás no se elige una autoridad para que nos defienda y entonces justamente tiene que haber una interacción entre esos tres poderes claro el verdadero poder es el pueblo las fuerzas armadas el estado son servidores del pueblo sirven para eso para defender la vida la estabilidad el bienestar la felicidad del pueblo entonces efectivamente es correcto lo que dice Maduro pero tiene que haber una articulación verdadera bueno sin duda algunos de los anuncios que ha hecho recientemente el gobierno apuntan en esa dirección ya estamos viendo se han desde que se creó el órgano anunciado el vicepresidente Jorge Arraez hace unos días se han hecho más de 1600 inspecciones se han establecido ya más de 100 mil bolívares o sea 100 millones antiguos de multas que bueno es un comienzo en dos semanas por efectivamente haber constatado la violación de la normativa legal y en materia de poder popular se ha convocado a la juventud se ha convocado a las mujeres librito ese elemento cohesionador o sea como el pueblo puede acatando este llamado desarrollar su propia red participativa digamos de verdad protagonismo en el control y en la regulación de la economía repito entendiendo que la economía hay que verla como la de la constitución como un bien social la economía debe estar en función de la felicidad de la colectividad del colectivo y no en función solamente del beneficio individual si miran la mayoría de los movimientos sociales en Venezuela son motorizados por mujeres la participación de las mujeres es verdaderamente decisiva es protagónica y entonces hay que ver que las mujeres son las que están en ese frente de batalla la mujer es usualmente la que hace las compras de la familia la que se enfrenta a las alzas de la vida la que es golpeada por escaseces como por ejemplo esconden la leche y entonces la mujer tiene que darle leche a una cantidad de niñitos que tiene ahí en formación en creación entonces verdaderamente yo creo que tiene un rol fundamental que cumplir pero en articulación con los poderes porque llega una madre a decir bueno me han escondido la leche o la la han subido 20 veces de precio y eso se queda en el lamento entonces las cosas no se deben quedar en el lamento toda queja tiene que ser procesada y traducirse en una acción un minuto para una reflexión final le grito al pueblo venezolano en general sobre el momento que estamos viviendo sobre lo que lo que puede esperar y el rol precisamente lo que estamos hablando activo del pueblo en evitar que se lleve nuevamente al país se le haga caer por el abismo económico y por la violencia social y la paz mira toda esta guerra económica tiene por finalidad destruir las mejoras que ha tenido el pueblo dice no que es destruir la moneda que es destruir no 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 es destruir el bienestar del pueblo fíjate tú que el ingreso mínimo del pueblo venezolano en la última década ha estado por regla general un 110% por encima de la inflación hasta hace poco entonces hay una ventaja entre ingreso e inflación y subida de precios si tú destruyes esto estás destruyendo las conquistas sociales el salario mínimo ha estado un 47% por encima de la inflación del sufrimiento de la inflación y el empleo en el sector formal ha aumentado como hasta el 60% que antes mucho más del 50% era informal entonces todas esas son ventajas acumuladas lo que se está haciendo es una guerra económica pero contra el pueblo para que el pueblo vuelva a ingresar en los niveles del 70% de pobreza que había en la década antepasada en los años 90 etcétera para que el pueblo de repente esté confrontado con inflación de dos dígitos etcétera etcétera hay que entender la guerra es contra el pueblo el pueblo tiene derecho a defenderse y esa defensa sobre todo la debe hacer el gobierno y las fuerzas armadas bueno muchas gracias Luis Brito antes de despeguer por este análisis por estos importantes comentarios y reflexiones quisiera que pusiéramos en pantalla brevemente para despedirnos recordar el 0800 sabotaje hay que denunciar la especulación 0800 72268253 la cuenta arroba no al saboteje y el 0800 reclama 732 5262 los teléfonos para comunicarse con las instituciones con el órgano superior para la defensa popular de la economía con el INDEPAVI y también con la SUNDECO con todas las instituciones del ministerio público que está colaborando en la defensoría del pueblo gracias a ustedes usuarios y usuarios de Venezolana de Televisión del sistema de la televisión pública nos vemos en un próximo teléfono de la televisión y le Tom de la televisión regresa a s Xin